carísimo presidente nicolás maduro moros desde el foro de san paulo les saludamos con mucha alegría en el marco de la preparación de congreso del de los pueblos del mundo por ocasión del bicentenario de la heroica y histórica batalla de caramelo también saludamos a todas las organizaciones sociales y políticas presente en esta conferencia venezuela su pueblo y su gobierno vienen librando hace muchos años otra batalla histórica la batalla histórica contra el imperio con sus tentáculos económicos mediáticos judiciales y militares en del siglo 21 este pueblo presidente nicolás maduro lucha y resiste para la gloria y honor de toda nuestra américa en este momento de pandemia de crisis del capitalismo mundial es fundamental que todos los pueblos movimientos políticos y sociales estemos juntos en la lucha por la soberanía por la autodeterminación de los pueblos y de las naciones por el respecto a carta magna de naciones unidas y en defensa de la revolución bolivariana empezada por el querido comandante chávez y tan fuertemente defendida por el pueblo venezolano